Por supuesto que el papel de los gestores ha sido pésimo. Se tiene también que investigar, señorías, señor ministro, la ampliación de capital del pasado mes de mayo de 2016. Pero el de los reguladores y los supervisores ha estado casi al mismo nivel. Ha sido lamentable. Señor guindos, los problemas en economía y más en el sistema financiero, lo sabe usted perfectamente, no se pueden aplazar. El tiempo no es la solución. El tiempo empeora las cosas inesorablemente. Lo dice la experiencia acumulada. Es que en las entidades bancarias los problemas de ilíquidez tienen su origen en problemas de solvencia. La excesiva exposición al ladrillo, la absorción del Banco Popular, no desplazar activos a la Sareb en su momento, son distintos momentos en los que las autoridades pudieron tener la iniciativa, las autoridades económicas españolas y su ministerio, y que prefirieron mirar para otro lado. ¡Gracias!